Los delegados a la Asamblea Provincial 12 Congresos de la Unión de Jóvenes Comunistas del municipio de Medialuna protagonizaron una jornada de trabajo voluntario como parte de las tareas saludativas previa a la cita de la Juventud Comunista de Granma. Las tareas productivas tuvieron lugar en la finca El Alba del Centro Mixto José Luis Tascende de Las Muñecas. Estamos dando el aporte para que esos niños tengan asegurada por lo menos la vianda, el limpiando las áreas. Nuestra delegación compuesta por 15 militantes de diferentes sectores. Hoy precisamente nos encontramos en esta finca, también tenemos visitas a los museos, un recorrido por el mismo municipio, por diferentes áreas de la producción, que le estaremos dando cumplimiento en la semana. Aportando para la comida de las escuelas internas de nuestro municipio y así de esa forma aportar nuestro granito de arena porque el Estado sabe que puede contar con la juventud de hoy en día. Las actividades prosiguen esta semana con intercambios en los colectivos laborales recorridos por sitios históricos, centros productivos del municipio como parte de la preparación de los delegados con vista a la Asamblea Provincial 12 Congreso prevista para los días 6 y 7 de febrero. Como jóvenes orgullosos, contentos y felices de poder pertenecer a la delegación del 12 Congreso de nuestro municipio que va a representar a todos los jóvenes del municipio. ¿Qué esperas de este Congreso? Bueno, esperemos que sea fructífero, tomar nuevos conocimientos y que me sirva para prepararme para el tiempo futuro. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.